Ay, y eso que está en un hotel de, vamos, del lujo, no de super lujo, pero que quiere volverlo, que no sé yo si su hijo Felipe VI, Iñaki, tiene ganas de que vuelva. No sé si Zarzuela le va a dejar volver o no. Hombre, si me preguntas por la monarquía, la verdad... Le provocamos ahí. Hombre, te tengo que preguntar, Iñaki. No, no, a ver, esto no tengo ni que apuntarlo, no. No, yo tuve una relación con el monarca padre y, en fin, no salí bastante bien de aquella situación. A mí, que sea el monarca padre, el hijo del Espíritu Santo, hoy que ha salido varias veces lo de cambiar el chip, cambiar la paradigma... Si tú estás en modo reflexión. Yo estoy en modo, yo creo que a veces, cuando se habla de estas cosas, el otro día justo os oía hablando de lo de la chica esta, la alemana esta que tenía que declarar. Corina. Bueno, que yo no sé ni cómo se llama. Corina. Y yo decía, digo, no me veo yo ahí sentado hablando de temas de lo que yo entiendo que son de final de tubería. Y en este caso, además, como ya huele, de final de cañería. Pero que hay una operación, ¿eh, Iñaki? Que hay una operación en la salida del revista, ¿no? Es una cosa de... Es final de cañería. Revista de corazón. Mi pregunta es, ¿qué demonios hace la monarquía, las monarquías, en concreto la que nos afecta, no kilómetro cero, pero un poco más allá, en el siglo XXI? ¿Qué demonios hace y que un gobierno de coalición de izquierdas en el Estado, su vicepresidenta, Carmen Calvo, a mediados de agosto, cuando Sánchez decía, no sé dónde está, 4.0, Sociedad Digital, entérate. Y Grande Marrasca decía, su dispositivo de seguridad concierne al Estado. Y dice, pues si tienes que asegurar a alguien que no sabe dónde está, no va bien el tema. Pero Carmen Calvo dijo, al gobierno le corresponde reforzar la figura constitucional del rey. Y dice, hostia, pues ya lo hemos completado. Si en el siglo XXI estamos hablando de reforzar la figura constitucional del rey, por mí, el rey, y la figura y el adjetivo, hay que replantearse muchas cosas. Qué elegante ha sido. Desde luego, Galicia.